El Hospice es una casa, es un hogar de cuidados paliativos para albergar personas que estén atravesando una situación difícil de una enfermedad incurable básicamente en su situación encaminándose hacia su final de vida El Hospice surge hace varios años se empieza a gestar en el año 2003, 2004 y se concreta básicamente en el año 2005 bajo, yo diría, tres fundamentos que son esenciales Primero un fundamento espiritual vinculado a lo religioso es decir, un grupo de personas vinculado a la Iglesia Católica y bajo una misión de apostolados decidimos emprender este camino para ayudar a las personas que estaban en situación de final de vida Mi marido tuvo un cáncer de laringe que se inició en el año 2014 Ese sería el componente, digamos, humanístico, espiritual y religioso sobre un componente científico vinculado a la salud pública donde sabemos que las enfermedades hoy llamadas que van a pasar o atravesar por su fase terminal en su mayoría está el cáncer y corresponde esto a un alto porcentaje de lo que se produce en la salud pública a diario Así que bueno, esos fueron los dos pilares esenciales que nos motivaron a llevar y dar una respuesta bajo una mirada solidaria en esta situación de final de vida Quiero destacar la labor de todo el personal asistentes sociales, psicólogas, enfermeras y del doctor Viaggio principalmente porque fue la luz en un momento en el cual en este contexto de pandemia todos aislados donde todo es muy difícil él fue como un fue como una luz que nos iluminó que se acercó y que nos acompañó hasta el último momento Nosotros tratamos de brindar un servicio que consiste por un lado en albergar y hospedar a las personas que no pueden estar en su domicilio de manera definitiva que no puedan atravesar esta última etapa de la enfermedad en el domicilio nosotros podemos alojarlos hospedarlos para poder cuidarlos con un equipo interdisciplinario enfermería a las 24 horas y un equipo profesional que también brinda su colaboración solidaria que está compuesto por médicos psicólogos trabajadora social y un grupo de voluntarios que colaboran con todas las actividades de la casa como para hacer la comida servirla la limpieza Hace 15 años que transito el voluntariado y te puedo asegurar que te hace totalmente feliz si bien yo siempre digo que es un voluntariado muy especial porque vos estás ayudando a que una persona transite el final de su vida con la mejor calidad de vida posible esto es parte del servicio que nosotros brindamos en la casa después de aquí en el MAS uno estamos pensando y se trabaja también en el servicio en lo que tenga que ver la contención emocional de lo que se puedan acompañar a las personas en la casa y a futuro poder armar un equipo interdisciplinario ambulatorio para retomar esa actividad que en un comienzo tuvimos que era el acompañamiento en domicilio no sé yo me emociono mucho pero además hay un aprendizaje muy grande sobre el tema de la vida cuando uno está en esta situación porque aprendes a dimensionar todo entonces sabes cuántas cosas decís listo y eso no tiene precio aprender a dimensionar lo que realmente tiene valor no tiene precio en realidad yo elijo hacer y orientar mi vida hacia los cuidados paliativos creo que por una vocación por una vocación y un llamado religioso pero lo que a mí me cautivó cuando yo estaba en quinto año de medicina fue conocer a la madre Teresa de Calcuta y toda su obra solidaria que hacía como llamaban ellos en su momento a los moribundos en la India realmente eso me impactó profundamente desde el punto de vista espiritual y me llevó a tener siempre un referente desde el punto de vista humanístico y sobre todo religioso en esa época tal vez uno estaba un poco alejado de la religión y eso me motivó muchísimo a desarrollar digamos interiormente la concepción humanística de la medicina la medicina tiene una particularidad que es una ciencia que permite por un lado todo lo tecnocientífico pero por otro lado volcar todo lo humanístico para mí la medicina es una profesión apasionante Música 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 Música